muy buenas jovianos aquí están un nuevo vídeo y hoy vamos a ver cómo se juega a haipur ya sabe uno de mis juegos para dos favoritos y también una de las que más recomendamos aquí en la tienda así que vamos a ver cómo se juega a este gran juego haipur es un juego para dos jugadores en el que competiremos por el favor del maharajá siendo los mejores mercaderes de toda persia comerciando con diversas mercancías y consiguiendo más rupias al final de cada ronda antes de ver cómo se juega vamos a ver primero cuáles son los componentes del juego por un lado tendremos la ficha de mercancía que tendrán su valor en rupias pues que por ejemplo son cuatro zapaticos que me dan cuatro rupias así también con todos los distintos tipos de mercancía que se corresponderán con las cartas que hablaremos tenemos también la ficha bonificación de camellos ojo importante los camellos ahora explicaremos estas son las fichas que nos darán la victoria es tipo si conseguimos tres de estas ganamos la partida pero en dos la mejor de tres tenemos también la ficha bonificación se hace una venta grande no llegaron esta ficha bonificación y por último las cartas como se juega una partida de haipur pues lo primero que tenemos que hacer es repartir cinco cartas a cada jugador y cinco cartas en el centro cada jugador va a coger su mano vale vamos a jugar con la mano vista de los dos jugadores pero evidentemente se juega con cada uno con su mano oculta lo primero que hacemos al comenzar la partida es coger todos los camellos que tengamos y dejarlos en una zona aparte del juego la manada que lo llama el juego este por ejemplo tenía dos lo deja perdón tiene tres lo deja aquí además hay que dejarlo así apilado para que el oponente no sepa cuántos tenemos y este tendría uno y ya podríamos comenzar la partida nosotros nuestro turno podemos hacer tres cosas podemos conseguir una carta del mercado central que conseguirla básicamente es cogerla y añadirla a nuestra mano en ese caso se repondrá del mazo automáticamente podemos intercambiar cualquier número de cartas del mercado central con nuestra mano y o camellos es decir yo puedo coger tiene que ser mínimo dos cartas no podemos intercambiar una yo puedo coger estas dos cartas por estas dos o podría coger estas dos cartas y cambiarlas por un camello y otra de mi mano o dos camellos eso es lo que podemos hacer para conseguir cartas siempre importante respetar el tamaño máximo de mano que al final de la ronda tenemos que tener siete así que si tenemos siete cartas a la mano no podremos conseguir cartas tendremos que intercambiar las por ejemplo también podemos vender una carta como vendemos una carta pues descartamos cartas que tengan el mismo color que corresponde a una mercancía y obtenemos tantas fichas de mercancía como cartas hayamos descartado las fichas se colocan siempre en orden ascendente no será descendente pero siempre de mayor a menor porque las primeras fichas que compremos serán más valiosas y se van a ir devaluando en el tiempo que también pues como pasa con el mercado si la gente se va ofreciendo mucho un bien pues se devalúa aquí es importante también la interacción entre los dos jugadores porque claro yo le puedo robar si estoy viendo que va cogiendo muchas verdes yo puedo venderlas antes para conseguir las fichas de mayor valor fijaros por ejemplo el ejemplo las verdes las dos primeras 5 y 3 suman 8 pero las dos siguientes suman 5 entonces hay bastante diferencia además si vendemos más de 3 4 o 5 de golpe recordar que siempre tiene que ser del mismo valor o sea perdón del mismo color vamos a tener estas fichas de bonificación que nos van a dar un valor aleatorio de rupias que dependiendo de la dificultad pues nos van a dar más o menos una cosa importante es que podemos vender cualquier número de cartas de la mano pero de la de las joyas vale que son plata oro y cobre y rubí pero de las joyas tenemos que descartar mínimo dos importante no podéis ir de una en una la tercera cosa que podemos hacer nuestro turno es conseguir los camellos podemos coger todos los camellos de la zona central importante tiene que ser todo no podemos uno o varios coger todos los que haya y repondremos con las cartas del mazo la ronda finalizará cuando se agoten tres pilas de recursos o no haya cartas suficientes para reponer las 5 mucha información ya lo sé vamos a ver un turnillo o dos o tres de ejemplo para que nos quede claro en esta misma partida que hemos puesto ya sabéis jugamos con las manos vistas pero cada jugador tiene una mano oculta pues por ejemplo comienza comienzo yo y aquí yo puedo coger una carta del mercado por lo cual se añadiría mi mano y pasaría el turno podría intercambiar o conseguir por vender o conseguir todos los camellos en este caso voy a coger porque está encima que la mejor pues la cojo directamente no la intercambio como la he cogido metemos una carta nueva el siguiente jugador por el siguiente jugador puede como hemos dicho coger una carta intercambiar vender o coger los camellos vale que coger los camellos porque los camellos siempre al final son cinco puntillos el que tiene más así que interesante repondríamos automáticamente con tres cartas ahora pues yo por ejemplo voy a seguir cogiendo las rojas porque son las que más puntúan y como tengo cinco cartas a la mano por aquí no pasa nada turno para jugador verde el jugador verde pues el siguiente jugador pero digamos que quiere quiere ya bonificaciones y va a coger estos tres camellos lo va a meter aquí y va a coger estas tres cartas verdes como tiene cuatro cartas en la mano sigue teniendo siete así que no hay problema ya sabéis que no se puede exceder el límite de mano pasaría el turno y aquí yo voy a vender estas dos porque son 14 puntillos por lo cual descarto dos cartas del mismo color en este caso la roja y me cojo las dos primeras fichas la de mayor valor que haya y la met la dejo en mi reserva turno para el siguiente jugador presidente jugador que ya se acoge las telitas que las telitas la más barata pero al principio pues siquiera vende las cuatro de golpe descarta cuatro por lo cual va a coger las cuatro primeras fichas y como ha vendido más de tres de golpe se va a llevar una bonificación pues en este caso una de las de tres y también lo añade por ejemplo me toca a mí ahora pues yo cogería esta me teníamos carta aquí el jugador siguiente jugador que le gusta mucho los camellos pues nada pues se coge otra vez todos los camellos y encima jugada camino yo creo que un poco mala porque me da muchas cartas aquí nuevas en el mercado y pueden salir cositas caras aquí por ejemplo pues este jugador podría coger la plata se responde automáticamente y así seguiría hasta que se acabaran tres tres pilas de recursos o ya no hubiera cartas para rellenar las cinco cartas del mercado vamos a avanzar un poquito y así vemos cómo se puntúa la partida bueno pues ya ha finalizado la ronda hasta apretar la cosa y lo que tendríamos que hacer pues tan sencillo como coger nuestra rupia le damos la vuelta y la sumamos truquillo para sumar hacerlo de 10 en 10 que va a ser más fácil mira 7 y 3 5 y 5 7 y 3 y ya por las que no se pueda pues no se puede por aquí yo tendría 10 20 30 y 8 y 8 46 ahora suma el siguiente jugador pues igual mismo proceso las ponemos así se hace más juntos realmente pero como hemos falseado un poquito pues mira aquí se lo hacemos y también este tendría 24 ojo importante los camellos contamos el número de camellos que tiene cada jugador en su manada yo tengo 4 este tiene 5 por lo cual se lleva la bonificación de camellos muy importante serían 5 puntos más pues si no me equivoco este ha hecho más puntos por lo cual se llevaría la ficha de ganador de ronda y el jugador que consiga dos fichas de estas que se juegan mejor de tres pues ganaría la partida ya he visto que el juego muy sencillo pero tiene bastante interacción entre los jugadores hay que ir viendo un poco que va cogiendo jugada muy buena la de ir descartando poquito a poquito para quitarle las cartas caras a las que vaya almacenando por ejemplo el turno que hemos puesto antes de ejemplo porque no tenía marrones pero si yo hubiera tenido una marrón le hubiera bien hubiera vendido una marrón solo para llevarme la de 5 y ya el otro no se lleva no se lleva tanta así que ya habéis visto un juego muy sencillo mucha interacción para dos jugadores y la verdad que tiene bastante pique y además si os mola si tenéis un vuelo estáis aburrido en la tablet lo tenéis también en digital para jugar con modo campaña como de historia es bastante chulo pues esperamos que haya gustado el vídeo sea así darnos un pedazo de like ya sabéis suscribiros si no estáis suscritos tenemos muchos vídeos con reseñas y con mucho con las novedades que van saliendo y demás y también tenemos tiendas online donde podéis comprar este juego y muchísimos más pues nada esperamos que haya gustado y nos vemos el siguiente vídeo